Calle en Ramada Mayor No está tan familiar, ver las parejas pasear, como van y vienen calle arriba y calle abajo, me gusta ver al calor del sol ardiente, la toncita de la gente felices al caminar. Calle en Ramada Mayor Calle en Ramada de mi Santiago 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 De mi Santiago Lita que la pata de Manité Queda al centro de Santiago Calle Ramada De mi Santiago Donde ven los pajarillos Saben los enamorados Cómo se metan Calle Ramada Yo vengo desde Pastorita Ya voy llegando a Vista Alegre Voy en la ruta 10 Ya voy subiendo Garzón Llevé a la plaza de Mantre Parada Déjame en la California Calle Ramada De mi Santiago Viendo que se parece serrano De mi Santiago El al centro de Santiago Y caballero Y esta estatua de cubanos Que hicieron la papia De mi Santiago Caballero Yo quiero ir a Santiago De Cuba De mi Santiago Que yo me voy pa' allá Santiago tiene candela Que yo me voy pa' allá Santiago tiene candela Que yo me voy pa' allá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!